La pasta de mole que preparé con 40 ingredientes el otro día, la puse en la olla con agua para hervir, disolverla y que se espese. Ya está en la cazuela, le puse trocitos de cerdo, pedazos pequeños y un poquito de costillita, vamos a integrarlos, el cerdo y la costillita lo cocí previamente, lo cocí y lo freí un poco. Vean ustedes como se está integrando la carne con el molito, está todo a fuego lento, para que el molito siga espesando. Y ahora, le integramos unas verduritas precocidas. Las removemos un poquito. Y lo dejamos reposar fuera del fuego. Para el rato, dale una recalentadita, si es necesario con unas gotitas de agua y servirlo.